Bueno, bienvenidos, queridos y queridas estudiantes. Muchas gracias por estar hasta acá, hasta esta unidad número 5. Les habla nuevamente su docente, Pedro Enrique Néstor Conquera, quien les estará acompañando en el diplomado de HTML y CSS en la Fundación Social CEA. En esta sesión, en esta última unidad, vamos a ver qué es el CSS, vamos a introducir el CSS. El CSS son las siglas en inglés para hojas de estilos en cascadas. Básicamente es un lenguaje que maneja el diseño y la presentación de las páginas web, es decir, vamos a darle un mejor aspecto a nuestras páginas que estamos haciendo en HTML. Funciona junto con el lenguaje HTML, que se encarga del contenido básico de los sitios, se denomina hoja de estilo en cascada, porque puedes tener varias y una de ellas con las propiedades heredadas o en cascadas. ¿Para qué sirve? Con CSS se pueden crear reglas para decirle a tu sitio web cómo quieres mostrar la información y guardarlos y guardar los comandos para elementos específicos del estilo, como fuentes, colores, tamaños, etcétera. Además, puedes crear formatos específicos útiles para comunicar tus ideas y producir experiencias más agradables a tu usuario, al usuario que visite tu página web. Es decir, sirve para darle, conocer a tu usuario una perspectiva, una mejor experiencia. Esos estilos te ponen tu sitio web bonito. 1. Introducción al modelo de cajas básicas de CSS Al maquetar un documento, el motor de renderizado del navegador presenta cada elemento como una caja rectangular conforme al estándar del modelo de cajas básicas de CSS Determina el tamaño, la posición y las propiedades, color, fondo, tamaño, corte, entre otras. Área de contenido o content area Contiene el contenido real dentro, perdón, real del elemento o texto, una imagen, un reproductor de video Sus dimensiones son content width, content width que hace referencia al ancho del contenido, el content height o content width, que hace referencia al alto Área de relleno o padding area Extiende el área de contenido para incluir el relleno del elemento Sus dimensiones son padding width, width para el ancho El borde Es que entiende el área de relleno para incluir los bordes El elemento, sus dimensiones son border width para el ancho Y el borde para el ancho Como pueden ver, esta imagen que está aquí Para poder entrar a una página web Le dan clic derecho a impresionar Y miran este cuadrito que está aquí Así es lo que representa cada elemento ¿Qué son las pseudo clases? Dice que se utiliza para definir un estado especial de un elemento Por ejemplo, se puede utilizar para aplicar estilo a un elemento Cuando un usuario pasa el mouse sobre el estilo En los enlaces visitados y no visitados De manera diferente Aplicar estilo a un elemento Cuando se informa La sintaxis de la sinoplasia ¿Qué son los pseudo elementos? Se utiliza para dar estilo a partes específicas de un elemento En los dos partes Esta Formularios Para un poco de formularios Porque los formularios que hemos hecho Los vamos a realizar Pero no van a estar así Cuando se metamos en el CSS Cuando se metamos en el CSS Se van a ver así de bonito Bien ubicados en cada Área que le toca Aplicar estilos a los campos de entrada está la propiedad para terminar el ancho del campo y tú que sería para el campo hombre ya eso se refiere estamos de entrada esto es la sudole esto el ejemplo anterior se aplica a todos los elementos y solo quiere aplicar el estilo a un tipo de entrada de 5 pueden usar selectores de por ejemplo aquí está imputado de esto sólo selecciona tampoco detectó el input password contraseña y el input al nombre el nombre para los muchas gracias de tal deseo que puedan tomar este este contenido con mucha responsabilidad aplique sus conocimientos él en cada una de las cosas que usted no nos quise seguir mostrando más cosas porque hay un mundo de cosas y cabe el que uno aprendiendo algunas tecnologías van apareciendo más cosas y muchas gracias bendiciones y espero que sirva este contenido para más adelante dios los bendiga y aprovechen este espacio para aprender en la educación social